El Ángel, la exitosa película argentina dirigida por Luis Ortega y protagonizada por Lorenzo Ferro, finalmente no competirá por un premio Oscar. Así lo decidió la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de los Estados Unidos, que comunicó a través de su sitio oficial los largometrajes que continúan en carrera en la terna a mejor largometraje extranjero. El Ángel, la película de Ortega había sido elegida en septiembre por la Academia del Cine de la Argentina para representar al país en la ceremonia de premiación de cine más importante del mundo. Pero la organización norteamericana realizó una preselección y no la tuvo en cuenta. Las nueve cintas elegidas para seguir en carrera son Roma, México, Guerra Fría, Polonia, Ardiendo, Corea del Sur, Aves de Paso, Colombia, Los Culpables, Dinamarca, Nunca Apartes, La Vista, Alemania, Robos de Tiendas, Japón, Aika, Kazajistán, y Capernaum, Líbano. De estos títulos se escogerán cinco para, finalmente, participar en la ceremonia de entrega de premios. Con más de un millón de espectadores en su primer mes en cartelera, el filme que narra la historia del asesino serial Carlos Robledo Puck fue la película más vista del año en la Argentina. Además, competirá junto a otros tres largometrajes a la mejor cinta extranjera en los premios Goya el próximo 2 de febrero en Sevilla.